¡Suscríbete al canal! Se podría enfriar con hielo y con agua Seguidamente enfriaremos el vaso mezclador Retiraríamos el agua que sobra Y ya añadiríamos los ingredientes Un centilitro de sirope de manzana Dos de martini Y cinco de ginebra Lo enfriaríamos todo muy bien Y ya lo echáramos en la copa Por último, decoraríamos con un trocito de manzana Y ya está ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!